Hoy es el último día de mi ruta, visitando los pueblos del Matarraña con esta bici. Aunque seguimos en Valderrobles, esta vez no estamos en el área de autocaravanas del pueblo. Y es que resulta que vimos que hacían obras y demás, y oye, pues para estar tranquilos decidimos cambiarnos de sitio. Así que nos hemos salido del área de autocaravanas de Valderrobles para venirnos a esta esplanada. ¿Y esta esplanada qué es? Pues es, creemos que es el parking de la Plaza de Toros de Valderrobles. Y desde aquí hasta el pueblo hay como unos 5 o 10 minutos caminando, así que también está bastante cerca. Y la verdad es que hemos pasado una noche muy tranquila. Deciros que en este pueblo hay varias esplanadas como estas para dormir. Pero bueno, Valderrobles lo dejamos para el final que os lo enseñaremos y veréis lo bonito que es este pueblo. Ahora ha llegado el momento de partir desde la esplanada esta de Valderrobles. Y la ruta que vamos a hacer hoy, pues pasa por dos pueblos. Primero vamos a ir a un pueblecito que se llama Torre del Conte y de Torre del Conte iremos a otro que se llama La Fresneda. Y de La Fresneda volveremos aquí. Y yo espero llegar a la hora de comer. No sé si lo conseguiré, pero bueno, yo creo que sí. Para ir de Valderrobles a Torre del Conte estamos yendo por este camino. Este camino en su primera parte ha sido un camino asfaltado. Ahora ya se ha vuelto en un camino de grava, pero está en muy buen estado. Y además casi no tiene cuestas. Lo más bonito de este camino es que tan pronto estás pasando junto al Pinar como te encuentras unos espectaculares campos de olivos. Vamos, que toda esta zona del Matarraña es preciosa. Ya prácticamente estamos en Torre del Conte. Bueno, ahí empiezan las primeras casas, como podéis ver. Pero lo que más me ha llamado la atención de este camino nada más llegar aquí ha sido las espectaculares vistas que tenemos. Y sobre todo al segundo pueblo que vamos a visitar, que es ese de allí. Se llama La Fresneda. ¡Suscríbete al canal! La Fresneda. Ya he terminado de visitar Torre del Conte. Es un pueblo pequeñito, pero muy bonito. Como todos los que estoy viendo aquí en la comarca del Matarraña. Como todos estos pueblos están situados en zonas altas, así que las vistas que se tienen desde aquí son espectaculares. También he de decir que ni tanto Torre del Conte ni La Fresneda, que es el siguiente pueblo que vais a visitar, tienen área de autocaravanas. Pero bueno, no es problema, porque es que apenas a 10 kilómetros está Valderrobles, que es el área de autocaravanas más cercana. Así que se pueden visitar perfectamente. Y ahora sí, es el momento de dirigirse a La Fresneda, que es aquel pueblecito que se ve allí al fondo. Más o menos hay unos 6 kilómetros, así que nos vamos ya. Ahí está, más o menos a un kilómetro y medio. La Fresneda, ahí la tenemos. Y os puedo adelantar una cosa, que tiene unas cuestas que para qué. Porque es que se ven todas las casas del pueblo y es que está así el pueblo. Así que nada, nos tocará tirar de pierna también, subiendo la bicicleta. Vaya pedazo de cuesta. Fijaros. ¿Os acordáis del otro día que os conté que había un botoncito que si apretabas en la bici te ayudaba a subir? Pues viene genial. Porque es que si no, te revientas de subir andando y de subir con el peso de la bici. Ya hemos llegado. La Fresneda. Ahí delante la tenéis. La Fresneda. Ahora mismo estamos en la Plaza Mayor de la Fresneda y además aquí se tiene que juntar bastante ambiente ya que ahí al fondo hay tres o cuatro bares con sus terracitas y sus mesas puestas así que seguro que este es un sitio estupendo para tomarse un aperitivo, una cerveza, un vermouth vamos, lo que quieras si estás pensando en camperizar una furgoneta o te gusta el mundo camper tenemos dos libros para ti Construye tu hogar sobre ruedas guía de camperización paso a paso donde te contamos cómo camperizar tu propia furgoneta y 115 trucos y consejos para vivir y viajar en camper o autocaravana nuestros trucos después de tres años viviendo y viajando en furgoneta camper ha llegado el momento de coger un poco de agua fresca esta fuente tiene mucha presión hay que tener cuidado bueno, bueno, qué vistas casi podría decir que del tiempo que llevo recorrido por el Matarraña estas son de las mejores se ve una auténtica quilometrada y por cierto si antes desde Torre del Conte veíamos la Fresneda pues desde aquí, desde la Fresneda vemos Torre del Conte que es concretamente ese pueblecito que hay allí pero bueno, fijaros qué pasada tú se ven todos los montes bueno, y ahora ya vamos a subir a lo más alto del pueblo hasta la iglesia que la tenemos ahí ahí, ahí, ahí ahí arriba ha llegado el momento de despedirnos desde la Fresneda y qué mejor sitio para despedirse que aquí en la iglesia en lo más alto del pueblo fijaros qué vistas un espectáculo y ahora ya nos vamos a Valderrobenes a ver si esta tarde me da tiempo a hacer la siguiente ruta que tengo a otro pueblo que se llama Beceite y si no pues la dejaré para mañana si venís por esta zona y con las áreas de autocaravanas no tenéis suficiente pues por ejemplo porque necesitáis conectaros a la electricidad la autocaravana o la furgo pues que sepáis que aproximadamente a dos kilómetros de Valderroble tenéis este camping Camping del Roble este camping se encuentra en la carretera que une la Fresneda que es de donde venimos con Valderroble y está aproximadamente a unos dos kilómetros y medio y creo que este camping está abierto todo el año hoy Edu ha dejado la bici aparcada porque hemos decidido venir a hacer una ruta de senderismo por Pasarlas súper bonita de hecho yo creo que es una de las más bonitas de Aragón e incluso de España es la ruta del Parrizal ahora mismo estamos al principio de la ruta y bueno hemos dejado la furgo en un parking que tenemos aquí detrás pero tengo que contaros unas cosillas a ver esta ruta para venir con furgo y autocaravana hemos leído que sábados y domingos no se puede venir que las autocaravanas de más de 6 metros y medio no deberían de pasar pero bueno como la información no estoy seguro de que os la esté dando bien lo que tenéis que hacer es mirar la página web oficial del Parrizal y ahí podréis informaros correctamente de las restricciones que hay para furgonetas autocaravanas o si queréis venir a visitar esto en coche y es que la carretera que llega desde Beceite hasta el Parrizal son 5 kilómetros pero es una carretera estrecha y muy mala así que lo mejor ir a mirar en la web e informaros de las restricciones aparte de que vais a tener que comprar las entradas ahí y es que la entrada aquí vale 5 euros por persona y día y adulto después de unos 800 metros más o menos por un camino llano hemos llegado al inicio de las pasarelas y es que ya simplemente aquí fijaros que vistas espectaculares aquí tenemos el río porque la ruta va al lado del río que por cierto es el río Matarraña y que sepáis que aunque vengáis en verano y os apetezca daros un chapuzón está totalmente prohibido así que nada comenzamos los tramos no siempre son de pasarelas hay tramos que son andando a través de un sendero y luego tramos de pasarelas como este que estáis viendo ahora la verdad es que mola mucho está muy guay además realmente no vas muy alto si te caes hombre te puedes dar un buen chapuzón eso sí pero yo que sé tampoco está mal y fijaros cómo está el agua es que esto es es cristal y creo que hay truchas pero aún no he visto ninguna así que iremos mirando a ver si vemos alguna familia de truchas también hay algún tramo en el que te tienes que agachar como este que voy a pasar ahora así agachadito así un poquito fijaros por ahí hay que pasar agachado esto es muy guay que se te queda y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y es que aquí si te lías a hacer fotos y vídeos como tenemos que hacer nosotros, pues se te pasa el tiempo y aquí anochece a las 5 de la tarde. Así que nos damos la vuelta pero ya vimos. Gracias por ver el video. Pues es que hay unas pinturas rupestres justo detrás de esa valla pintadas en esa roca. Después de ver las pasarelas de Beceite hemos vuelto al área de autocaravanas de Valderrobres. Y hemos aparcado aquí la furgo y nos hemos ido a comer a un restaurante que por cierto aquí en Valderrobres se come muy bien. Y ahora sí, os vamos a enseñar cómo es el área de autocaravanas de este pueblo y el pueblo en sí. Porque este es uno de los pueblos más bonitos de España. Este área de autocaravanas tiene todos los servicios como podéis ver detrás. Es vaciado de grises, vaciado de aguas negras, llenado de aguas limpias. Eso sí, de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 9 de la noche hay que pagar. Pero son solo 4 euros por día, así que es muy poquito dinero. Con lo cual el área de autocaravanas, los servicios son gratis pero lo que se paga es estar estacionado en la esplanada. Eso sí, este área de autocaravanas es que está en el mismo centro del pueblo. Y si no, mirad. Una vez que atravesamos aquel puentecito de allí, ya pasamos al casco histórico de Valderrobres. Este río que veis aquí detrás es el río Matarraña, que es el mismo que hemos visto en el Parrizal de Beceite. En el Parrizal de Beceite es un río que es muy pequeñito, lleva poquito caudal de agua. Pero sin embargo, aquí hasta la altura del río ya veis que lleva bastante más agua. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y desde aquí, desde lo alto del castillo de Valderrobres, nos despedimos de este vídeo. Sí, si queréis que sigamos enseñándoos una parte de nuestra tierra de Aragón, dejadnoslo en los comentarios y seguiremos recorriéndola. ¡Hasta luego! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!